Ha provocado dentro del PRO un sisma muy, muy, muy grande, las palabras de Horacio Rodríguez Larreta. Está en línea Gustavo Sáenz, que es el gobernador de Salta. Gobernador, ¿qué tal? ¿Cómo le va? No lo escucho, está muteado. Estoy muteado. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. ¿Cómo le va, gobernador? No soy de callarme, no soy de callarme. No, no, eso ya lo conozco. Eso ya... Usted acelera y no para. Eso lo tengo claro. Y eso que todavía no aparecía ahí vestido de gaucho con las boleadoras y el revén, que no, falta poco ya. Gobernador, bueno, el viernes, ¿viene a esta reunión de Casa de Gobierno? Por supuesto. O sea, si reclamamos diálogo, reclamamos reuniones, consenso, ¿cómo no estar, no? Sí, fui uno de los primeros gobernadores que planteó la necesidad de estas reuniones, porque en definitiva deben darse, independientemente de estar de acuerdo o no con algunas políticas, tenemos que sentarnos, dialogar, tenemos que gobernar, tenemos que gobernar. Y hemos perdido tres meses valiosísimos, valiosísimos para la gente y tenemos la obligación de hacerlo. O sea, que yo aquí, gobernador, que no vaya a la reunión, evidentemente tampoco tiene capacidad de diálogo, tampoco quiere dialogar, ¿no? Sí, bueno, Kicillof dijo, si es para la foto y para el marketing, arranquense en mí, ¿no? No, bueno, claramente la primera experiencia que tuvimos fue la foto, después nunca más. Acá también hay una cuestión de confianza y también nosotros esperamos que el presidente nos sorprenda y que nos sorprenda para bien. De hecho, creo que es fundamental que podamos conversar, no solo la ley de base esta que tanto le hace falta al gobierno, y entiendo y lo vengo diciendo desde el primer momento, es fundamental darle las herramientas al nuevo gobierno para que pueda mostrar su proyecto y su programa de gobierno, pero también por el otro lado necesitamos tener certezas para poder gobernar cada uno de nosotros, de nuestra provincia. Bueno, le digo, recién acabo de hablar con el ministro del Interior, Franco, y les van a dar las herramientas que ustedes necesitan, herramientas de guita, ¿no? De dinero, y están dispuestos a hacer una modificación. No solamente dinero, o sea, el incentivo docente. Nosotros, no nos afecta a las provincias, no nos afecta a los gobernadores, afecta directamente a los maestros. Es un tema que hay que resolverlo urgentemente, porque nunca se dijo en campaña que se le iba a afectar. Los maestros lo acompañaron. Pero por eso, gobernador, siempre terminamos discutiendo dinero, en definitiva, es eso, básicamente. Claro, pero en definitiva, es que es así. O sea, el Estado tiene que estar... El tema del transporte, que lo hemos discutido en varias oportunidades, y usted me dijo la vez pasada de que era una represalia, o un castigo a los gobernadores porque no habían votado la ley base. Sí, claro, un castigo a las provincias, pero no a Lamba. Y seguimos con todas estas inequidades e injusticias que tenemos que hacer de una vez por todas. Yo creo que la gran discusión que se tiene que dar en el pacto este de mayo, que no son diez mandamientos, ¿no? No son diez mandamientos. No son los diez mandamientos. No, no, no. Calculo que a partir del viernes empezamos a conversar sobre esos puntos, y no es que vamos y decimos, sí, está todo bien, son los diez puntos. No, acá hay muchas cosas que rediscutir. Yo, por ejemplo, hay un tema muy importante en la ley de bases y condiciones que tiene que ver con el régimen para los grandes inversores, de incentivo para los grandes inversores. A mí me gustaría que haya un régimen de incentivo para recuperación histórica del norte argentino que ha sido olvidado terriblemente desde que nació la patria. Y estos no son relatos, ¿no? No son relatos, Eduardo. ¿Usted ha tenido la posibilidad o alguno de los que están en su panel de recorrer la Argentina por las rutas? Claro, obvio. Bueno, las autopistas terminan en Córdoba. Desde Santiago del Estero para acá son rutas de la muerte. Son rutas nacionales, la 34. La ruta 51 que peleamos para tener nuestra salida al Pacífico. El norte es un gigante dormido, sinceramente. Tenemos todo para darle al mundo. Pero necesitamos que el gobierno nacional tenga una mirada federal. Recién lo veía al señor sentado al lado del presidente, que habla desde un centralismo total, desde un centralismo total y contesta a barbaridades que yo le aumente los impuestos a los salteños, que los salteños se hagan cargo, que los gobernadores se hagan cargo de todo. Esto, evidentemente, no conoce la Argentina, desconoce completamente las necesidades y las injusticias. Acá hay gente sin agua, acá hay gente sin cloaca, acá hay gente sin luz, no conocen lo que es la luz eléctrica. Acá hay gente que no... Sin gas. Pagamos tres veces más caros el gas. Yo le muestro una factura, no es relato, le mando una factura del barrio más humilde de Salta, paga tres veces más que en Puerto Madero. No me parece justo, no me parece justo. Está bien capaz que me quedo solo gritando acá en el norte por esta injusticia, pero yo les agradezco a ustedes que nos dan la posibilidad de mostrar las realidades distintas que se viven. Porque si aumenta el subsidio... Si paga alguien lo que pagamos de luz acá en Capital Federal o en el AMBA, si paga alguien lo que pagamos de colectivo en Capital Federal o en AMBA, lo aumentan como lo venimos aumentando, realmente, como es la vidriera de la Argentina, ahí sí está el problema. Por eso no le quitan los subsidios. Nosotros tuvimos que levantar un paro de transporte para equiparar el sueldo que arregló la UTA en el AMBA, pero ellos están subsidiados. O sea, no tienen problemas. Nosotros tenemos que sacarle a la gente que pague, más el colectivo para poder pagarle a los choferes. Entonces son todas las cosas estas que hay que discutir. ¿Qué país queremos? ¿Hacia dónde vamos? Independientemente que acompañe un montón de medidas del presidente, me parecen muy bien muchas cosas que está haciendo, pero también hay que discutir esto. Y lo más importante, discutirlo de una vez así, terminamos. Yo no quiero a los salteños, a los santiagueños, con la mano extendida en Buenos Aires, pidiendo un plan social, pidiendo limón. Sí tenemos tierra para trabajar, tenemos minerales, tenemos alimentos, todo lo que el mundo necesita, pero no tenemos las obras de infraestructura, porque nunca, y esto no es culpa de este gobierno, menos que lleva tres meses, ni del gobierno anterior, ni del otro, es culpa de todos los gobiernos que pregonan a los cuatro vientos el tema del federalismo, pero no lo practican nunca. Quizás no lo... Mi abuelo era porteño, o sea, yo tengo... No es en contra de... Yo digo que hay dos argentinas, una argentina llena de privilegios y subsidios, y una argentina llena de injusticia y asimetría. Esa es la discusión, pero no que nos odiemos los provincianos con los porteños, ni unitarios, ni federales, que nos pongamos sobre la mesa y determinemos criterios objetivos del reparto, que determinemos si queremos que el Salta, que el norte argentino, ese gigante dormido, queremos que crezca. Va a crecer la Argentina también. Tenemos que darle las mismas posibilidades que le han dado el centro del país. Yo sé que lo que digo, y aprovecho cada minuto que tengo para poder decirlo, porque realmente es injusto, es injusto porque no tenemos las mismas oportunidades. ¿Qué mercado? ¿Qué mercado se va a venir a hacer cargo de los parajes rurales que hay donde le enseñan a los chiquis? ¿Qué mercado le va a poner agua a las comunidades originarias, a los huichis? ¿Cómo va a recuperar esa plata? Hay demanda. Pero no hay quien quiera invertir ahí. ¿Quién va a invertir para darle agua? ¿Quién se la va a pagar si no está el Estado presente? Son esas cosas en las que nos va a costar ponernos de acuerdo porque evidentemente hay un desconocimiento muy grande del país federal. Y el país federal es eso, las mismas oportunidades que cada habitante le cueste lo mismo acá al Estado. Nosotros per cápita cobramos muchos menos que lo que cobran otros habitantes siendo argentinos viviendo en el mismo país. Y ahí está la discusión central. Vamos a estar, seguramente, el gobierno. Vamos a estar y vamos a estar en el pacto también. Pero no son los 10 mandamientos, no son los 10 mandamientos. Gobernador, le agradezco. Veo que usted arranca y... No, pero, ¿sabe lo que pasa? Lo que pasa es que... Ahí arranca otra vez. Ahí arranca otra vez. Es difícil salir con ustedes. No, no es difícil. ¿Qué corbata que tiene? Pero si no se... Y dale con la corbata. Y dale con la corbata. ¿Qué les pasa hoy con la corbata? Se la regalo. ¿Quiere la corbata o se la regala? Hay que subastarla. No, no, por favor. Nada de toma y vaca acá. No, no. No, hagamos una cosa. La próxima vez que venga usted me trae una corbata, me avisa y yo le traigo esta corbata y le cambio la corbata. Nos cambiamos. La ley de base... Exactamente. El tema fija. Exactamente. Así. Exactamente. Los porteños a ustedes no le vamos a afanar nada. Un abrazo grande. Chao, hasta luego. Que pasen bien. Hasta luego. Qué simpático que es el gobernador. Es un fenómeno. Es un grande. Me voy al móvil. ¿Quiere estar robando?